Tú me quieres decir que esto yo lo pude haber hecho hace un año atrás, pero yo he esperado cinco años para hacerlo. Yo no sabía que lo podía hacer hoy, parece que ya está aquí porque lo voy a hacer hoy, pero yo espera y espera. ¿Por qué tú no me lo dijiste? Porque yo pensé que una mujer tan informada, tan documentada, tan bien... ¡Sabida! ¡Sabida! De todas las cosas de la vida y más, sabía que no tenía que esperar para hacer una cosa tan importante como esta. Hasta tanto tiempo. No, yo no lo sabía y por eso es que estoy conectada, porque yo estoy segura que de la misma manera que yo no sabía que yo podía hacer esto ya, a lo mejor tú no lo sabes. Y te voy a dar un ejemplo, que sé que te vas a identificar. Digamos que, por ejemplo, a ti te da una enfermedad como un cáncer, una enfermedad crónica como un ataque al corazón, como un stroke. ¿Cómo es que se dice un stroke? Una enfermedad... Stroke... Ataque cerebral. Ajá, un derrame. Un derrame cerebral. Exactamente. Así es. O un accidente trágico. Tú pasas por ello, ¿verdad? Algo como dicen en inglés, heavy. Heavy. Pero no te mueres, ¿ok? No te mueres, pero no puedes trabajar. Como cuando a mí me pasó que me dio cáncer. Tú no puedes trabajar y no puedes pagar tus cuentas, tu casa, tu carro, todos tus biles. Como dicen, tú sabías que hay una solución, que aunque usted esté en ese momento bien perjudicado, hay una solución que te puede ayudar a pagar tus gastos. O sea, que tú no tengas que pensar en los gastos y puedas concentrarte en curarte. Esa solución se llama, amiga... Seguros de vida con beneficios en vida. Escúchelo. Seguros de vida... Con beneficios en vida. Que no es lo mismo que un seguro de vida. Aquí está la confusión. Hay tanta gente, Drialis, que no saben la diferencia entre un seguro de vida y un seguro de vida con beneficios en vida. Y vamos a ver cuántas de la gente conectada saben cuál es la diferencia. Te voy a dar un ejemplo porque yo sé lo que es un seguro de vida. Por ejemplo, mi mamá murió a los 33 años de un cáncer de mama. Yo tenía 9 añitos. Cuando mi mamá muere, mi papá y mi mamá estaban asegurados porque mi papá trabaja en el mundo de los seguros. Entonces, hacer seguro él y a mi mamá. Cuando mi mamá muere, a mi papá le llega una cantidad de dinero que fue lo que lo ayudó a él a solventar todos los gastos. ¿Quién nos cuidaba? ¿Qué hacía con nosotros? Entonces, yo sé que eso funciona. Un seguro de vida es tú te mueres y te entregan un dinero. Es la carta de amor que la familia le deja a esos que amamos, los hijos, los esposos, las esposas. Esa cartita de amor, si no estoy aquí, aquí tienes este dinero para que te vaya bien y tu vida continúe como siempre. Eso es lo que te pasó a ti. A ti con mi mamá. Y gracias a Dios que tu padre y tu madre estaban preparados. Ok, pero eso es lo que es un seguro de vida. Lo que usted no sabe, porque eso es lo que la gente cree, un seguro de vida es para el día que yo me muera dejarle dinero a mis hijos, a la familia. Ok, pero lo que estamos hablando aquí, que es lo que yo voy a hacer ahora, que yo no sabía que lo podía hacer ya, porque como a mí me dio cáncer, yo pensé que yo tenía que esperar cinco años para hacer lo que voy a hacer aquí, que es un seguro de vida con beneficios en vida. Es completamente diferente, es lo que todo el mundo necesita, porque usted nunca sabe cuándo le va a dar una enfermedad. Usted nunca sabe cuándo va a quedar incapacitado. Comparte este video, porque esta información es súper valiosa, lo que Drialis está compartiendo conmigo, que hoy voy a obtener mi seguro de vida con beneficios en vida. El seguro de vida con beneficios en vida es el seguro que te da la oportunidad que si pasas por una eventualidad, por una enfermedad crónica, crítica o terminal. ¿Cómo cuál? Un cáncer, desde el cáncer de piel hasta un cáncer grado 3, digamos, algo difícil. Un ataque al corazón, un accidente de auto grande. Que no quede, por ejemplo, paralítico. No, y no tienes que llegar. Si tienes un accidente de auto grande y pasas días y semanas y meses en el hospital, inclusive quemaduras grandes, hay gente que no se recupera de esto hasta un cierto tiempo, dos, tres, cuatro meses. En ese tiempo, ¿qué sucede con todos los biles que tienes que pagar? ¿Qué te tocan pagar? Si la capitana de tu barco eres tú y eres una mamá soltera o eres una esposa que ayuda a su esposa a pagar los biles, porque sabemos que en este país, este país es de dos para muchos y la contribución es de dos. Así que el seguro de vida con beneficios en vida va a ayudarte con ese soporte económico que necesitas en el momento en que tienes que curarte, en el momento que pasas por una eventualidad y no puedes hacer otra cosa que dedicar a curarte. Porque la mejor herencia, María, que le podemos dejar a los que amamos, ¿cuál es? Quedarnos aquí para ellos. Quedarnos aquí para ellos, quedarnos vivos, poder estar presentes. Y yo quiero preguntarle si a alguien que está conectado le ha pasado eso o conoces a alguien que debido a su enfermedad, su trabajo, su enfermedad o el accidente que tuvo, se quedó sin poder trabajar y no tenía cómo pagar sus gastos. Yo te digo que eso, cuando uno no puede pagar los gastos, es peor que un cáncer. La gente se endeuda. O sea, la gente, inclusive muchos matrimonios fracasan en el momento que uno de los dos enferma. Cuando no hay oportunidad o no hay ese sustento económico, no te dejas concentrarte en curarte, en darte tus quimios y todo eso. Es difícil. A mí me pasó. Y te voy a decir por qué para mí es tan importante que yo hoy, que pensaba que tenía que esperar cinco años. Señorita, equivocada. Porque como me dio cáncer, creí que tenía que esperar cinco años a que estuviera y en dos meses cumplo los cinco años de estar libre de cáncer. Porque si hubieses tenido un seguro de vida con beneficios en vida. Ay, qué dinerito que te hubiese caído. Es que sé lo importante que es porque cuando yo me enfermé, me da cáncer. ¿Y qué sucede? Me quedo sin trabajo porque yo estaba, apenas iba a renovar un contrato en la radio. No me renuevan el contrato, me quedo sin trabajo, estoy enferma, no puedo trabajar, empiezo a usar mis ahorros, así que se me fueron los ahorros. Me quedé sin trabajo, me quedé sin ahorro, me quedé sin mis dos senos porque los sacaron. Y hoy yo me doy cuenta que si yo hubiera tenido un seguro de vida con beneficios en vida, cuando yo me enfermé, que no podía trabajar, ¿qué hubiera pasado? Ay, hubieses tenido un buen monto de dinero. ¿Cómo? Depende del monto que... Si tú hubieses relajado, completamente, directamente, enfocándote a que fueses a hacer tus tratamientos, porque hay veces nos matan, ¿qué? Las preocupaciones. Y yo sé que ya hay un montón de gente que tiene preguntas, vamos a ir respondiendo sus preguntas. Un seguro de vida con beneficios en vida. La gente se preocupa por un seguro el día que lo necesita. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y ese, dime. Y sabes tú, María, que cada 40 segundos, aquí en los Estados Unidos, una persona queda diagnosticada con un cáncer o un ataque al corazón. ¿Cómo? Cada 40 segundos. En un ratico que hemos estado aquí hablando tú y yo, una persona queda diagnosticada cada 40 segundos. Yo sé que tú conoces, antes que pasaste por este cáncer, amigos, familiares que también tuvieron que... Bueno, perdiste a tu mami de cáncer. La gente piensa que nunca le va a pasar. Entonces, la gente lo que piensa es que un seguro de vida con beneficios en vida debe ser carísimo. No, señor. No solo que no es carísimo, que usted, esto es como si tú estuvieras una cuenta de ahorro que usted está poniendo al lado. No se crea que es para el día que se muera. Esto es, en caso de que haya una, la necesidad de que tú no puedes trabajar, te va a ayudar. Pero si usted deja ese dinerito ahí, se le va a convertir. Es como una cuenta de ahorro. O sea, que este dinero, los beneficios, usted los va a disfrutar en vida. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Drialis viene a llenarme los papeles, o yo voy a llenar los papeles, de mi seguro de vida con beneficios en vida. ¿Cuánto es que me cuesta esta aplicación? Absolutamente nada. La cotización es completamente gratis. Enviamos tus papeles, cruzamos los deditos y pedimos a Dios que nos aprueben este seguro de vida con beneficios en vida. Quiero dar el teléfono de Drialis, si tú tienes preguntas, Drialis es la que te va a contestar. Ese es su teléfono personal. Ella te va a contestar, ella te va a dar la información. Son muchas llamadas, por favor, ten paciencia. Pero ella le va a responder a ustedes todas sus preguntas. Y por favor, que llame la gente seria. Que usted sabe que necesita un seguro de vida con beneficios en vida. Lo necesitamos todo. Y para información, hay gente que quiere saber, cuéntame, tengo preguntas, edúcame. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Quién? Claudia Villaviciosa pregunta, tengo 58 años, todavía estoy a punto, todavía estoy a tiempo para un seguro de vida con beneficios en vida. Claro que sí, Claudia, 58 años, usted está en su mejor edad para un seguro de vida con beneficios en vida. Pero llame ahora, no importa la edad que tú tengas, ¿ok? Bueno, a lo mejor hay algunas limitaciones, pero la edad que sea que usted tiene en este momento, mientras más esperes, más te puede costar. Por eso es que este es el momento de obtenerlo. Dime, ¿quién más, qué más? También pregunta Marisela, ¿puedo tener un seguro de vida que no se me expira en nunca? Claro que sí, están los seguros de vida. Que no expiran. No expiran, seguros de vida con beneficios en vida. O sea que si vivo 200 años. Hasta los 120, no quiero vivir tanto. Si a los 119 todavía estamos juntas, vamos a hablar todo. O sea que cubre hasta los 120 años. Hasta los 120 años, se desvanece la asegurada. Ok, dime, ¿qué más? Otra pregunta que me están preguntando mucho, Oneira Castillo, ¿tienes que estar legal para poder obtener este seguro? Bueno, depende si hay algún proceso migratorio en camino o tiene algunas propiedades en otro país que se puedan todas probar, pues entonces llámeme para yo poder analizar su caso. Porque cada caso. Cada caso es diferente. Exacto. ¿Quién más? Cuéntame. ¿Quién tenemos? ¿Puedo asegurar a mis hijos? Claro. ¿Qué es Josefina? Claro que sí. Hay gente que está embarazada y me dice, nación tierna. Dígame usted, ¿puedo asegurar? Claro que sí. El bebé, desde que nace un bebecito. Claro. Seguro de vida con beneficios en vida. Porque si el niño se enferma, ¿quién va a cuidar a ese niño? La mamá no puede trabajar. Ajá. Fíjese, porque es tan importante. Además, además. O sea, el niño, como está asegurado, va a recibir una cantidad y la mamá que no puede trabajar con esa cantidad es que va a poder sustentarse. Claro, si un niño se enferma, ¿cuántos niños en el Yo de Mayo? ¿Cuántos niños que han tenido, que han sufrido una enfermedad? La gente piensa que los niños no se enferman, María. Claro que sí. Y es incierto. Además, para los niños hay una cosa muy bonita que después les voy a contar, que viene también su seguro de vida con beneficios en vida, acompañado de una acumulación y crecimiento. Para el niño, para cuando crezca, para la universidad. Para la universidad, una cuenta de ahorro y unas cosas maravillosas. Quiero darle el teléfono de Drialis, comparte este video, porque yo sé que hay tantas personas que no saben de la diferencia de seguros de vida y seguros de vida con beneficios en vida. El teléfono de Drialis es 786-252-0397. También síguele en Instagram, dialis-univista-insurans. Dime, Anita, ¿qué me vas a traer? La pregunta, si tengo diabetes, ¿puedo calificar? ¿Con diabetes? Con diabetes, claro que sí, muchísimos clientes míos que tienen su diabetes controlada, que se toman sus medicamentos, pues sí, muchos. Tengo muchos diabéticos aquí, ay, si me estás viendo mis diabéticos queridos, los tengo asegurados y por supuesto que sí. Aquí lo importante es que el día que usted tenga inesperadamente una enfermedad crónica, que usted no pueda trabajar, que yo sé que tiene que haber gente que dice, eso le pasó a mi hermano, le pasó a mi tío, le pasó a mi prima, le pasó a la vecina, le pasó a mi compañero de trabajo. Tú no sabes que a alguien le ha pasado o a lo mejor a ti te está pasando, que no puedes trabajar y la preocupación más grande de un ser humano es cuando no puede pagar sus cuentas. Un seguro de vida con beneficios en vida no solo cubre el día que usted se muera, no, no, no. Te cubre estando vivo, estando enfermo, paga tus cuentas, eso es lo que es un seguro de vida con beneficios en vida y a la misma vez es una cuenta de ahorros. Ahora, lo importante es que la gente sepa que cuando está enferma ya pasando por un cáncer o por una enfermedad diferente, me llaman, muchos clientes me llaman Drialis, quiero que me hagas mi seguro de vida ya, ayer, porque me encontraron una bolita y tengo miedo y me dijeron que es cáncer. En ese momento ya tu aseguranza debe esperar, por eso es importante que lo hagas ahora. Claro, tú no puedes ir a asegurarte y decir, por si hay alguien que está conectado, que dice, mira, yo tengo cáncer, me puedo asegurar, no. En ese momento hay que esperar. Tú tienes que, claro, tienes que esperar a que, como me pasó a mí, a mí me dio cáncer hace casi cinco años, ahora voy a cumplir cinco años, lo que le llaman remisión. Entonces, ahora yo voy, que claro, ella me acaba de decir que yo no tenía que esperar cinco años. No, cinco años, no era necesario. Yo tengo muchos clientes que están asegurados después de haber pasado por un cáncer de tiroides, cáncer de seno. O sea, si usted tiene un progreso bien y todo está bien y los documentos están todos en orden, usted puede tener un seguro de vida con beneficios en vida, enviamos la aplicación, la cotización es gratis, no tiene que pagar nada porque va a un periodo de aprobación, crucemos los dedos y pidamosle a Dios que le aprueben este seguro a usted, señorita María Marín, para que esté asegurado desde hoy. Sí, quiero dar una vez más el teléfono de Drialis, Drialis Muñoz, 786-252-0397, 252-0397. Y si quieren me pueden seguir también en Facebook con Dímelo Drialis, por ahí los voy a dar. Dímelo Drialis, aquí en Facebook, Dímelo Drialis. Ok, lo más importante aquí es esto y soy testimonio de ello. Dímelo, les confieso esto, que cuando yo tuve cáncer y no podía trabajar y mis ahorros se fueron, yo les juro y no les miento, para mí era más grande la preocupación de cómo yo iba a mantener mi casa, mi carro, mis biles, mi familia, para mí eso me preocupaba más que el cáncer. Y sé que hay mucha gente conectada que están de acuerdo conmigo, que los problemas financieros crean más ansiedad, más desespero y más angustia que cualquier enfermedad. Usted no quiere pasar por eso. Hay una manera de asegurarte de que el día que a ti te pase algo inesperado, una enfermedad, cuántos ataques al corazón hay, cuántos derrames, cuántos cáncer, cuántos accidentes ocurren, usted está asegurado. Le pasa cualquier cosa y su familia está asegurada porque tú vas a recibir un beneficio en vida con este seguro. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron. Para mí esto es un seguro de vida con beneficios en vida. Es más importante que tener un caso, un caso y decir que tener un carro. Es más importante que cualquier lujo. El mejor lujo que tú te puedes dar en tu vida es asegurar tu vida. Porque sin vida no hay nadie. Si tú no estás alrededor, imagínese, asegura su vida y estás asegurando tu familia. Es la tranquilidad, es el irse a dormir y decir, si algo me sucede, si me enfermo, me pagan. Y si muero, le dan un dinero a mis hijos, a mis esposos, a mis seres queridos. Repite eso. Si me enfermo, me pagan. Y voy a seguir con mi vida, me voy a poder curar sin preocupaciones económicas. Y si me muero, le dan un beneficio a mi familia. Usted vio eso, solo con un seguro de vida con beneficios en vida. Si me enfermo, me pagan. Así es. Dime, Anita. Una última pregunta, ¿ok? Si no tengo un trabajo estable, ¿de igual forma puedo aplicar? Si no tiene un trabajo estable, pero tiene forma de, alguna persona se lo puede pagar. Por ejemplo, su esposo o sus hijos también, que es porque de dónde va a sacar el dinero. Si hay alguien que le quiere dar el dinero. Por ejemplo, yo le compré un seguro de vida con beneficios en vida a mi madre. Se lo puedes comprar también a tu mamá. Claro, y si tu mamá no te lo paga, pues yo se lo puedo pagar. Yo se lo pago, yo se lo puedo pagar, claro que sí. Ok. Bueno, pues ya lo saben una vez más, el teléfono de Drialis, ella misma te va a contestar el teléfono. Drialis, personalmente, tengan calma, son muchas preguntas, van a haber muchas llamadas. Ella puede comunicarse con cualquier persona en cualquier parte de los Estados Unidos. Usted nos llama 786-252-0397. Con mucho cariño y mucho gusto le voy a atender. Si les pido que sean un poquito pacientes, yo voy a contestar todas las llamaditas, os prometo. Pero por favor, recuerden, no se quede sin un seguro de vida con beneficios en vida. Y ustedes saben que Drialis es la agente de seguros de vida con beneficios en vida más reconocida de Univista Insurance por el trabajo, por el servicio, por el compromiso que tiene con la gente. Ella hace este trabajo porque le sale del corazón, porque sabe lo importante que es ayudar a otros. Y por eso es que te ha ido tan bien, amiga. Por eso es que todo el mundo te llama. ¿Tiene cuántos clientes y la gente dice, no, yo con quien quiero hablar es con ella? Muchísimas gracias. Tiene una agencia en la que tiene muchísima gente trabajando con ella, pero todo el mundo, ¿con quién quiere hablar? Con Drialis. ¿Por qué? Porque sabe el servicio, el cariño con el que tú trabajas. Y por eso es que me da orgullo que estés aquí. Y yo sé que Univista Insurance se siente orgulloso de tener a alguien como tú. Y yo de ser parte de esa gran familia de Univista Insurance que me ha dado la oportunidad de llegar a tantos y tantos clientes, a tanta gente linda. Y sobre todas las cosas, María, ayudarlos. Ahí está. Es lo más importante. Ok. Un besito que nosotras nos vamos que... Nos queremos mucho hacer la aplicación. Vamos. Vamos, vamos. Manos a la obra. Let's go. Yo también quiero mi aplicación. Vamos. Chao. Dale. Bueno, comenzamos. Un besito que nosotras 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 nosotras.